Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9, titulares. Hoy jueves y la hermandad de donantes de sangre se pone manos a la obra con las extracciones, pero hoy ha sido un día marcado también por los jóvenes en esa importancia de donar. No nos vamos de los jóvenes porque el Centro de Formación Profesional acoge desde hoy una feria un tanto digital. Medina del Campo reunirá a lo mejor del mundo de la danza, el auditorio, el lugar elegido para tanta representación. En deportes hoy lo dedicaremos a una jornada de natación y en comarca hoy les contamos las fiestas de Villaverde de Medina. Y no nos olvidamos de echar un vistazo a los periódicos de la provincia para comprobar qué información recogen sobre Medina y comarca en sus ediciones de hoy. En la Plaza de San Miguel, en el centro de Medina del Campo, le invitamos a conocer el Edificio San Miguel. Entre y descubra lo que significa la calidad. Puerta blindada, parqué de roble o de haya, persianas motorizadas, cristales aislantes, armarios empotrados, cabina de hidromasaje, halógenos integrados, alicatados de primera calidad, carpintería exterior en aluminio y cocina amueblada. El centro de formación profesional de Medina del Campo acoge durante los dos próximos días la Feria de las Máquinas Virtuales. Y en ella se darán cita 18 profesores y 40 alumnos que expondrán el trabajo que han desarrollado, intercambiarán también información y convivirán durante unos días. Esta feria está financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Participan profesores y alumnos de siete centros educativos de cinco comunidades autónomas diferentes. Gijón, Barcelona, Tarragona, Baleares y Salamanca. Todos los participantes se alojan en las instalaciones del albergue juvenil de Medina del Campo recientemente abierto al público. El Auditorio Municipal de Medina del Campo se suma a la segunda edición del circuito artístico Danza a Escena. El espacio medinense acogerá las últimas propuestas de las compañías La MOV, Compañía de Danza, Nasnuz Danza y Aracala Danza. Danza a Escena llevará a 77 espacios escénicos del país los espectáculos de 18 compañías. En total serán más de 170 representaciones en las que tendrán cabida la danza neoclásica y contemporánea, el flamenco, el claqué o el hip hop. El proyecto está impulsado por el INAEM y desarrollado por la Red Española de Teatros y Auditorios y Circuitos y Festivales de Titularidad Pública en colaboración con los espacios escénicos asociados. Y a partir del 25 de noviembre podremos ver todo ese espectáculo en el Auditorio Municipal. Hablamos ahora de política. El Partido Socialista apostará dentro de su programa electoral por luchar contra la despoblación rural y a favor de la agroalimentación, el medio ambiente y de los bosques. Y es que en los últimos cuatro años más de 30.000 jóvenes han abandonado sus pueblos por falta de alternativas laborables. La mayoría, el 80%, optan por desplazarse hasta la capital para que gane la provincia de Valladolid. El programa con el que el Partido Socialista presenta su candidatura a la diputación y que ayer fue desgranado punto por punto ante los alcaldes y candidatos del partido en la provincia parte de una ordenación territorial en seis grandes ejes comarcales. Desde la capital Isoalfoz, Tierra de Pinares, Tierra de Campos y las comarcas de Tordesillas, Rivera del Duero y Medina del Campo. Se ha diseñado tanto la prestación de servicios como las políticas encaminadas a impulsar la economía y la creación de puestos de trabajo. 101 medidas que el Partido Socialista estime que no superen una inversión de 500 millones de euros. Los primeros jueves de cada mes y los últimos también, la Hermandad de Donantes de Sangre organiza extracciones. Los primeros de mes en el hospital y los últimos en el ambulatorio. Hoy ha tocado extracción, pero la jornada de hoy también se ha centrado en la concienciación de los más jóvenes sobre la donación. La Hermandad se ha desplazado hasta el Colegio San Juan de la Cruz, donde ha ofrecido una charla para chavales de entre 10 y 18 años, considerados como el relevo de los antiguos donantes. Entre las preguntas más frecuentes han estado si se puede donar siendo fumador o si se puede donar cuando han bebido alcohol. La media de donantes por extracción es de 40 y al año se realizan en torno a las 25 extracciones en Medina del Campo. Y no nos vamos de los hospitales porque la Junta de Castilla y León tiene pensado ampliar el Hospital Comarcal de Medina en los próximos años. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad de la Junta, Javier Álvarez. El proyecto contempla otro edificio anexo con 3.300 metros cuadrados de superficie y que albergará y ampliará las consultas externas, que pasará de las 39 actuales a las 67. También se contempla una nueva zona de rehabilitación y la ampliación de la zona de urgencias. Desde el año 2008 el hospital ha aumentado en un 8% el número de intervenciones y en un 17% el número de consultas externas. Una nueva cita tienen los amantes de la naturaleza, pero esta vez fuera de nuestras fronteras. El taller de biodanza de Medina, a través de la Asociación de la Lechuga Colora, va a hacer un viaje a plena Sierra de Gredos para trasladar allí su actividad. La cita será los días 3, 4 y 5 de junio. Aparte de hacer ejercicios de relajación y meditación, el senderismo, las tertulias y los baños termales forman parte de esa escapada. Las reservas ya se pueden hacer abonando el 50% del precio, es decir, 75 euros. Y última hora sobre las edades del hombre. Llevamos tan solo cuatro días desde la inauguración de las edades y el goteo de visitantes ha sido constante. El primer día se batieron las 500 visitas. Entre ellas ya había hasta reservas de grupos para visitar ambas sedes. Los turistas también prefirieron quedarse en alguna de las dos medinas a visitar el resto de monumentos locales. De momento, los madrileños y los asturianos son los que más se acercan a la muestra. Pero también hay gente de Andalucía o de País Vasco entre los primeros visitantes. Además, también diferentes universidades y colegios de toda España ya han hecho reserva para que los alumnos visiten en los próximos meses PASIO. El sábado pasado se celebró en las instalaciones municipales la cuarta jornada dentro de la Liga Territorial Infantil de Natación. El gimnasio CN de Valladolid consiguió llevarse la mayoría de los trofeos. La jornada reunió a más de 20 chicos y chicas de entre 14 y 16 años que realizaron las pruebas de las diferentes modalidades, braza, libres o espalda. Enoturismo. Gastronomía. Arte y cultura. Ocio y tiempo libre. Naturaleza. Turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid. Diputación de Valladolid. Y este fin de semana continuamos con las fiestas. En más localidades en Villaverde de Medina celebran sus fiestas pequeñas, las que veneran la imagen de San Gregorio. Tradicionalmente hay cuatro días las vísperas, el Día del Niño, el Día del Patrón y el Día de los Casados. El día previo a las fiestas una batucada y el pregón a cargo de Clemente Pito, natural de la vecina Rubí de Bracamonte. El lunes la misa y la procesión en honor a San Gregorio. El martes es el turno para los peques con teatro, juegos y la visita al circuito FK1. Y el miércoles se prepara la paella para comerla a las 3 de la tarde. Y como novedad este año, la Orden de la Jarra y el Grifo participará durante el fin de semana a pie y a caballo hasta los restos de Carrioncillo. El sábado 7 para visitar la Casa de Recreo del Infante Fernando de Antequera. La salida está programada para las 10 y media de la mañana en la Plaza de Santiago de Medina del Campo. La Diputación de Valladolid reúne en el Museo de las Villas Romanas Almenar Apuras a expertos de museos y universidades en el Encuentro Imago Nostra Romae, que analizarán la imagen de la Sociedad de Roma y su civilización. Y es que el museo celebra este fin de semana sus 8 años de andadura con actividades culturales y de turismo familiar. Hoy ha habido una jornada de puertas abiertas con entrada gratuita. Mañana es el tercer encuentro Imago Nostra Romae que reunirá a esos especialistas y también contará con representantes de otros museos como el Museo Nacional de Alte Romano, el Museo de León, el Museo de Valladolid, la Villa Romana de la Olmeda en Palencia, la Universidad y el CSIC. El sábado y el domingo se llevará a cabo un campamento romano, un campamento legionario con una tienda reproducida siguiendo las últimas investigaciones arqueológicas, instrucción militar, charlas y explicaciones con rigor histórico. Además se llevarán a cabo el mercado romano, juegos cuadrigas, talleres, teatralizaciones, caligrafía romana y habrá incluso una taberna. Ya, ya está abierto en Medina del Campo el Centro Comarcal del Oro. Venda su oro al mejor precio. Máxima tasación. Cambie sus joyas rotas por euros al momento. Compramos sus papeletas de empeño. En la avenida Lope de Vega 3, frente al mercado de abastos, en Medina del Campo, Centro Comarcal del Oro. Tu oro al mejor precio. Y ahora hacemos un repaso a las noticias sobre Medina y Comarca que aparecen en los diferentes diarios. La voz de Medina informa hoy de que el Hospital Comarcal tendrá una nueva zona de consultas de 3.600 metros cuadrados. Por su parte, casi toda la prensa nacional recoge que Medina del Campo se sumará al Circuito Artístico Nacional Danza Escena y que nosotros también les hemos ofrecido. Así lo hace por ejemplo la Información, el ABC o Europa Press. En Norte de Castilla se ha hecho eco hoy de esa noticia que les contábamos ayer de que Tordesillas ha pedido que el Toro de la Vega se declare como Patrimonio Cultural Inmaterial ante la UNESCO.